¿Estás grabando? Sí Este juego se lo confió a una chica a otra youtuber que se llama Sele Mosque Es así Yo hago preguntas tipo que también no son preguntas, son tipo consignas tipo nombra tres cosas que o nombra tres ciudades así, y vos en 15 segundos tenés que decir tres de lo que yo te dije Si contesta mal, tuca, taca ¿Ok? Esta es la salsa que vamos a comer Cabe aclarar que ninguno de los cuatro come picante ni es tolerante al picante ¿Verdad vos? Asómate Él es Tobias, mi hermano mayor, papá Él es hubo mi papá que le iba a estar acá porque mi hermano tiene un poco de problemas Bueno y él es Benjamín, mi hermano en medio Empiezo con vos listos ya, nombra tres signos dos que sean de agua signos o dracales Libra Acuario No, qué error Y... Libra sé que no y acuario menos Aries Cáncer Cáncer, Scorpio y Piscis son de agua O sea, ninguno Pará Dale Bueno, pero tenés tres Entonces Dale Dale El palo Unilo bien Y mostrá Mostrá Quiero ver si pica porque nadie lo probó No deja que pica tanto Escucha Voy yo ahora No pica ni bota Pica o no pica No pica Voy yo ahora Nombrá tres meses que tengan 30 días Agosto Febrero Agosto No Tomá No Dale Tonto Que tengan 30 días Que tengan solo 30 días No No Volvé Que tengo 30 días No No Me va a salir Sabes perfectamente a la pelea Sabes perfectamente a la pelea No se puede jugar con vos Tomá Dale No 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 Por Pero se entiende No 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 Nombrá tres canciones Pero no me digas De un trapeo Que no No De Charly Garcia Pasajeros Pasajeros Ay Me olvidé el tos Polo Para porque lo sé Dinosaurios Tac Tic No 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 Nombrá tres nombres de hombres que empiecen con la letra H Hugo Horacio No 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 no, no, no no, no nombra los 3 colores de la bandera del club lasalle en orden el tricolor? nombra los colores y en orden de arriba para abajo blanco, celeste, azul no celeste, azul, blanco no es azul, celeste, blanco azul, celeste, blanco y la red y es lo mismo no, yo dije arriba para abajo si no hiciste así con las manos a ver como te dijiste no dijiste blanco, celeste, azul no dijiste blanco, celeste, azul y yo te dije en orden de arriba para abajo asus no me tiré ningún pedo y siempre que te tiré un pedo yo no soy loco hermano nombra 3 canciones de one direction de one direction como grupo chau 3 modelos de auto de la marca Ford Dale, vuelvo a Toyota No 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ay, no puedo pensarte Pero directo, pero verdad que... Como es, ticlos, ticlos no no ahí está no le leo y lo podemos comprar tres canciones del primer album de bueno dale de tres dale no es una ¿qué? ¿cómo está? el primero de todos fue suave no, fue suave ahí está, para abajo muestra muestra si, pueden decirlo si es nombra nombra tres cantantes contemporáneas o sea, ahora mujeres de argentina dale, dale Sandra Vianovic no, te lo digo ahora dale chau igual, si son dos que cantan el lele, no te lo puedo dar no te lo puedo dar no te lo puedo dar tres animales que empiecen con la letra E elefante, escorpión no, animal, es un insecto no, dale dale, otro, cambia porque no vale y es fácil escarabaco no escorpión, insecto no 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 monton el hizo el hizo el hizo no papá le dijo que no que lo cambien y no lo hiciste toma son tramposos son tramposos no animales contamos a los insectos toda la vida en nuestra familia bueno no bueno como eres si, loco pero no te lo puedo dar no es el choro ay boludo que indios nomé de eso apua pica jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no vale que pica boludo tres Tres capitales No, papá, no, no América Latina Dale País o ciudad No, no, no No, no, no No, no, no Pero no se explico y le preguntan Alic, tú ya lo sé Buenos Aires Buenos Aires En México Es el del No, de Chile es El... Santeo Santeo Bueno, pero no se vale Más fácil No te la puedo haber hecho Me mordes, imbécil Te la voy a dejar Ahora me hizo Fíjate mi chance de saberla Si, dale, no Nombre tres cosas Que a mí no me gusten No, bueno Estudiar Trabajar Y correr No, no, dale No, pero corre Pero tenés que decir cosas postas Dale Pero no es así Si te da un tapu Te gusta estudiar Te gusta estudiar Estudiar y trabajar Nombre Tres capitales de África De país De país De África De África De África De África De África De África No, no, no No, no, no No, no, no Y si, claro Pero ve, no Pero para El primer disco De África De África De África En el Sistema Solar El primer planeta Más cercano al Sur Es Mercurio Le sigue Marte Le sigue la Tierra ¿Cuáles son los tres planetas que le sigue? Dale Hugo, dale En orden No va a querer decir cualquier cosa Dale Hugo Júpiter Yo no sé Júpiter, Venus Y... Chau, no sé Ya está, te faltó uno Igual Nadie hizo eso Nadie hizo eso Vamos a darle ¿Qué? No me importa No me importa No me importa Tres capítulos de Oceania Tres capítulos de Oceania Sídney No era No era Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau No en pie, boludo Dale, todo, boludo Son tres países los que hagan No, no, no son tres países Tres de Asia Asia Mi papá, mi papá Beijing Beijing Tokyo Beijing No Seúl Seúl Sí, 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 estoy bien Sabes Si suele de mono, boludo Salí No, boludo, estamos moviendo ¿Cuál es de China? ¿La de China? Pequín, boludo Pequín Pequín, boludo Aparte, Pequín Come Culiado, come Toma Tomi No, chau No soy el peor peleador de la mina No, boludo No se entende Bueno, puedo, puedo, chequelo No puedo creer Decirme ese que está bien En el siguiente año, boludo No, no voy a ir 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 a pequi Aristóteles, Sócrates y... Para, porque estábamos como uno ¡Para! ¡Noooo! Para, porque lo he rezado Si, viene el que me falta porque era un tema que era Aristóteles, Sócrates y Platón ¡Páralo! No juego más chicos No, falta el verde que yo juego más Dale, oye, este Oye, este Oye, este, guazo Sin contar, canción animal 3 discos de Soda Stere Dínamo, rápido, tenés que estar Séptimo, concierto sinfónico Y... Y me apunté que lo mario Tercero ¡Tale! La doble vida, conforme música, ruido blanco Eso no es cierto Estamos hablando de discos de estudio, hermano Alguno que haga este disco de estudio Sí, disco de estudio Pero perdí No perdí Pero vea, sé porque no voy a sentar Nombrá Una vez más, dale a la pileta No sirve, me importa Nombrá Tres cantantes De trap Argentinos Hombres Elegante Elegante no es trap ¿Qué cosa? Eh, suculito ¿Suculini? No, eh No sé, bueno, no es eso Me preguntan cosas ¿Qué opinas de trap box hoy? Mirado este, boludo El limpio es una banda, boludo Sí, es así Muy bueno Muy bueno Dale, ahora vos ¿Quién te comentó? El todavía es el cinco, ¿eh? Pero tú no Escucha Ahí está Recomento Sí, díselo, díselo Bueno, lo como yo sí Bueno Nombrá tres discos de no te va a gustar No te va a gustar No te va a gustar A vos no te va a gustar No te va a gustar No te va a gustar Para Para No te va a gustar No te va a gustar No te va a gustar No se vale el remedio Calificativo Calificativo Pero tiene que ser distinto Calificativo Y que dice tipo No, el que dice no No, hombre El que es el de la ciudad Calificativo 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 Qué es eso Oye, pero No te va a gustar Sacate uno Dale, dale Todos juntos Dale, dale Qué asco La hoja que te va a gustar Bueno, basta Te daño una bomba ¿Tres discos? No, hombre Tres discos De estudio De los cafres Sí No te va a gustar ¿Cuánto piquete escuchando y no te va a gustar? Lleando al cielo Lleando al cielo ¿Por qué siempre es que le saca? ¿Por qué le manajaba a ver cada uno para terminar eso? Yo gané Listo ya ¡Chao! ¿Pob, sos de Virgo y no te gusta perder? ¿Pob? ¿Pob, sos de Gemini, Virgo y no te gusta?